Mi nombre es Silvina Zanabria, tengo 56 años, yo cuando tenía 48 años, yo entré en la fundación. Y acá al lado de mí, que se llama una señora, se llama Maura, y me invitó. Me dijo, no querés ir a entrar a la fundación Paraguayan. Bueno, comencé con la venta de empanadas y siempre mi trabajo, pero muy poco podía trabajar en mi venta de empanadas porque mi horario de trabajo era muy tarde. Mi nombre es Idalia Duarte, soy asesora de la oficina de Mariano Roque Alonso. Estoy trabajando con señoras, así como doña Silvina. En Fundación Paraguaya nosotros tenemos el crédito que damos, es una herramienta para hacer trabajar. Tenemos varios modelos de negocio de repente para que las señoras puedan emprender, empezar un negocio, o si ya tienes ya una actividad comercial, algunas actividades, entonces sería un anexo a lo que tienen. Yo me fui por el préstamo que nos sale y ahí ellos nos sacan y nos dicen, hay micro franquicias, hay helado, hay si vos querés vender joyas, billutería, detergente, ahí hay todo, ¿verdad? Doña Silvina se dio a las micro franquicias de la venta de helado de doña Ana, donde empezó vendiendo poquito, tenía su venta en su domicilio. Al entrar luego ya me interesé por la heladería, ya ese me llamaba mucho elante y decía, como le digo, yo me iba a la capacitación y muchas cosas no enseñaba a hacer, pero a mí no me cuadraba eso. No, era para mí. Y le dije yo a mi madre, yo quiero la heladería, yo quiero vender helado, le dije. Me trajeron el helado y yo me puse ese mismo día, como para más que había una lluvia, preparé, puse así todos mis vasitos, cargué ese día, esa tarde. Y yo con la lluvia de salida me fui acá con la sombrilla, repartí a todos mis vecinos. Después no me resulta porque es acá en el fondo, ¿entendés? Y de allá acá no se escucha. Se dio cuenta que necesitaba ya tener un local propio, un lugar X donde puedas servir más, tener más posibilidades de vender sus productos. Yo quiero pagar mi salón ahí, le dije a mi hijo también, quiero que me vayan para mi salón, le dije. Entonces terminé mi salón, ya llevé mi helado ahí, hice mi pedido más, que me traiga más sabores. Y ahí, y después comencé ya a hacer, vendo empanadas, sándwich, como le digo, hamburguesas. Inclusive ya estoy poniendo, cargando para hacer una pequeña heladería, se está yendo al almacén. Y así le dije, prepararme pues hamburguesas o prepararme seis empanadas o cuatro hamburguesas o cuatro sándwiches. Cuando ellos vienen acá a mi puerta, yo ya les tengo preparados sus... y así. Con el comité nosotros realizamos varias capacitaciones donde las señoras aprenden a cómo ahorrar, cómo invertir su negocio, en qué emprender, los modelos de negocios que ellos necesitan tener para que puedan mejorar su calidad de vida, poder generar más ingresos, ayudarse a la familia entre todos. La fundación ayuda muchísimo y más cuando uno tiene metas, tiene que aprovechar y no depender del marido, porque el marido por más trabajo seguro que tenga, va a haber momentos que se va a quedar sin trabajo y va a necesitar. Y después que te da una capacitación, yo la capacitación cuando hace la fundación, yo me voy donde sea, me voy. La señora Aña Silvina es capísima, es guapísima, en serio, está lista para seguir adelante y ser exitosa en todo su negocio. Yo traigo paquetes de caramelo en mi almacén. Cuando viene la criatura a hacer su compra, yo le doy, siempre le doy dos o tres carameles aparte, yo le doy azúcar y yo le regalo ese caramelo. Yo ni sé cómo manejar para vender una cosa, pero me animé. Se puede, se puede con la plata, la oportunidad que le da la fundación. Y cuando la fundación le manda invitación para una capacitación, tiene que irse, tiene que irse. Igual si no tiene todavía su propio negocio y ya está sacando plata, tiene que irse en la capacitación, porque ahí es donde te enseñan.